Hola, ¿cómo están? Les traigo a compartir mi compra que hice en Walmart hoy, haciendo unas compritas y pues, pues bueno, estas están por el precio de $4.88, creo, me parece. Sí, $4.84, perdón, pero este fin de semana que pasó, nos llegaron cuponcitos de $2 y Bota te está regresando $2 dejándotele el precio final a $0.84, ¿ok? Estos están con el precio de $3.82 y para estos pues no hay cuponcitos, pero mi Bota te está regresando $1.25 y para los niños está re bien, a mis hijas les gustan mucho estas, entonces pues las traje y pues están a $3.82 menos $1.25, te quedan a $2.75. Está un poquito elevado el precio, pero está bien para los niños, ¿ok? Y este, este hay un cuponcito que llegó como hace una semana, no este domingo, sí hace el domingo atrasado, hay un cupón de a $1 y miren las encontré hoy en Walmart y decidí pues mirar si me calificaba para este. Y sí, están completamente gratis con el dólar que llegó del periódico de hace como dos semanas llegó este periódico o la semana pasada, pero está muy bien, miren, porque dice un dólar en la compra de una de estas y están a un dólar en la Walmart. Trae poquito, pero está muy bien, miren, muy bien. Y este otro está por el precio de $5.98, pero como tenemos cupón de $3 y luego y Bota nos está regresando $3, está quedando completamente gratis con ganancia de $0.03, está súper bien. Y luego pues estos están en mi bota, te regresan un dólar en la compra de dos.